Bueno, está ya grabando. Bueno, vamos a compartir. Espero que comparto la pizarra. Vale, bueno. Pues entonces, si tenéis alguna pregunta o me quiere decir algo, hablad porque no veo el chat, ¿vale? Entonces, lo que nos quedaba en el 6.4 KK distancia recta-plano o algo de esto, lo que nos quedaba ahora es el 6.5, que sería distancia. ¿Vale? Entre dos rectas. Quedáis saber que ya lo hemos visto, o sea, que lo hemos visto, que lo vamos a razonar y el grueso ya está visto, es entenderlo más que otra cosa. ¿Vale? Entonces, la distancia entre dos rectas. ¿De acuerdo? Para la distancia entre dos rectas, lo primero que hay que hacer es estudiar su posición, porque en función de la posición que tengan, aunque no te lo digan, ¿eh? O sea, siempre. ¿Vale? De hecho, siempre coge una distancia y podáis, cualquier, hombre, distancia punto plano no, porque obviamente no te van a un punto que esté dentro del plano. Pero si me dan una recta, me dan un plano y me piden la distancia, la historia está en que podéis verla, por lo menos, que podáis justificar que la recta no está contenida en el plano o que la recta no corta el plano, porque en ese caso no habría distancia. ¿Vale? Solo existe distancia recta plano cuando son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, pues justificar un poco esa distancia, ¿vale? O sea, posición. En el caso de rectas, todavía es más importante porque hay posiciones que no tienen distancia. Recordad que las rectas pueden ser coincidentes, pueden ser secantes, se pueden cruzar o se pueden cruzar, ¿qué me queda? O ser paralelas. ¿Vale? En el caso de coincidentes secantes, la distancia es cero. No hay distancia. Aquí no voy a poner D porque no confundamos con los planos. La distancia es cero. Es decir, dos rectas que son coincidentes, que son la misma, por supuesto, su distancia es cero. Y dos rectas que son secantes o se cortan. Recordad que se corten. ¿Vale? Tampoco. ¿Por qué? Porque tienen un punto en común y la distancia, por definición, es el espacio mínimo o la longitud mínima, mejor dicho, la longitud mínima entre dos objetos. Y en este caso, la longitud mínima es cero porque se están tocando. ¿Vale? Pasamos con el plano y la recta. Si la recta corta el plano, la distancia es cero porque tienen un punto en común. Siempre que tengan un punto en común, la distancia va a ser cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos quedan? Estos dos. Cruzarse, que es dos rectas que se cortan. Levanto una. ¿Vale? Ahora lo pondré con esto aquí una webcam para que lo veáis. Y paralelas, que también tiene una distancia. ¿Vale? Voy a conectar a momento la cámara para que lo veáis. Me voy a montar aquí un pequeño chiringuito. Marco me dice que no me ve ni me oye. ¿Los demás sí me oye y si me veis? Sí. ¿Sí? Pues Marco, intenta salir y volver a entrar. Tiene que ser algo que tengas tú por ahí desactivado. ¿Vale? De todas formas, si en el final no te preocupes que está grabándose, pero inténtalo. ¿Vale? Sal y entra otra vez a ver si ha sido que tengas algo ahí mal. Porque el resto, si lo oyen, no es un problema de la emisión. Entonces, bueno, claro, estoy hablando y no me está oyendo. Ah, sí, sí. Vale, vale. Perfecto. Ahora sí. Vale, vale, vale. Es que digo, le estoy soltando la rajada y no me está ni oyendo ni... O sea, me dice, no te oigo ni te veo y te suelto la rajada, pues no me oyes. Claro. Vale, perfecto. Pues ya está. Entonces, ¿qué tal va la rodilla? ¿Ya bien? Vamos a ver. Vale. Me alegro. Vamos a ver. Entonces, lo que os decía para compartir un momento la cámara. Espera a que la active. Con paciencia, Marco. Que si no, el muy joven para esta cojo. A ver, ahí está la cámara. Creo que sí. Vale. Estáis viendo la cámara, ¿no? Me entiendo. Vale, entonces, a ver si me la puedo poner yo al canal. Vale, que me acudan el pánico y ya estoy aquí. Que parece que se había ido la señal. Vale. Un momento, conecto la cámara. Vale. Vale. Ahí la tenemos. Es que no me deja verme a mí. Ahora. Vale. Entonces, lo que os decía. Si yo tengo dos rectas, lo que puede suceder es esto. Que es que son coincidentes. ¿Vale? Una recta es la misma. Y lo pongo así, no lo pongo encima para que veáis que es que son la misma. ¿Vale? O puede suceder que las rectas se corten. ¿Vale? Que es esto de aquí. ¿Vale? En ambos casos, tanto en este como en este, las distancias son cero. No hay hueco entre ellas. ¿Vale? O puede pasar que sean paralelas. Esto ya se lo suelto un poco mejor. Paralelas. Que en este caso tenemos una distancia. De hecho, todas las distancias son iguales. Se va a ser una ventaja. O que se crucen. Recordad que si crucen estos cortarse, cruzarse es levantar uno con respecto a la otra. ¿Vale? Si lo pongo de lado sería algo así. ¿De acuerdo? No sé cómo se verá mejor. Pero bueno, este está levantado con respecto a la otra. Y esto de aquí en medio, esto de aquí sería la distancia. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a calcular. ¿Vale? Está claro. Entonces, solo tenemos distancia en estos dos casos. Por tanto, estos son los que vamos a calcular distancia. Vamos a empezar con el caso en el que se cruce. ¿Vale? Las dos rectas se cruzan. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Fijaos. ¿Dónde está la problemática? Ah, no he compartido. No os preocupes. ¿Dónde está la problemática? Aquí tengo una recta con sub punto. Aquí tengo otra recta con sub punto. Siempre me van a dar esto. Un vector y sub punto. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Pues fijaos. La problemática es la siguiente. Hablamos un poquito esto para acá. La problemática es la siguiente. Es que a mí no me vale que me calculéis, por ejemplo, para quitar la mano, esto de aquí como una distancia. ¿Vale? Desde este punto. Vaya, hombre. Desde este punto hasta este punto. Eso no me vale como distancia. Porque no es la más corta. La más corta es justo esta de aquí. A ver si puedo quitar. Sería esta de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Esa de ahí. Esa distancia más corta. Es decir, si yo lo pongo de lado. Tuna este. Vamos a poner aquí el Play Doh de mi hijo. Está la ventaja. Si yo lo pongo así. ¿Vale? Es esta de aquí. Y solo esa. ¿Vale? Solo esta. No vale ni esta, ni esta, ni esta. No se ve muy bien ahí. Pero bueno. Como sé que os habéis hecho lo que yo recomendé, lo estaréis viendo perfectamente en casa. Entonces, la historia es. ¿Cómo calculo esto de aquí? O sea, justo necesito el punto que esté debajo de este de aquí. Que no tiene por qué ser los que me dan. Esa viene toda la problemática. ¿Vale? Es como lo que decía antes. Imaginaos que yo esté aquí en un edificio. Esto aquí es un edificio y tengo aquí una barra de equilibrios aquí abajo. Me dicen, salta la barra de equilibrios. Pues o aquí no es la barra o me voy para el suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaos. Vamos a convertir esta barra, esta de aquí, en un plano. Fijaos. Es decir, parto de este problema, distancia recta, recta. ¿Vale? Y la de abajo o la de arriba, en este caso de abajo, porque se ve mejor, no es otra cosa. La de abajo la voy a convertir en un plano. De tal manera que, ¿qué gano con eso? Pues fijaos. Si yo cojo este punto, me caigo. Si cojo este punto, me caigo. Solo hay un punto de los infinitos que no me caigo. Pero si yo lo de abajo lo consigo convertir en un plano, ahora cualquier punto de esta recta ya me da la distancia. O sea, es decir, comparto pizarra. Nosotros vamos a convertir la distancia recta, recta, la recta R, la recta S, la vamos a convertir en distancia. ¿Y te pueden pedir el punto exacto o no? Eso no lo podemos calcular. No, no, no. O sea, se puede calcular. Sí, 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 sí. Lo puedes calcular sin ningún problema. Lo que pasa es que no te van a pedir. O sea, no tiene interés geométrico ese punto. ¿Vale? Sí que veremos, hay un caso en el que sí, que es lo último que veremos, cuando te piden que calcules la perpendicular común. La perpendicular común es justo la que pasa por ese de ahí. Pero veremos que para eso, y se puede hacer también así, la distancia, veremos que para eso lo que haremos será calcular dos planos auxiliares. Entonces no te van a decir, cálculame el punto justo tal común que tiene las dos. No, te pueden pedir la perpendicular común, que se hace así, o la distancia. Pero no te van a pedir que calcules ese punto nunca. ¿Vale? No es un ejercicio que te pida. Sí, la distancia entre las dos. ¿Vale? Entonces lo que os digo, convierto una. Yo he cogido la R, puede ser la S. Convierto una en un plano. Y la ventaja que es lo que veis y que entendéis es eso. Es que de saltar de un edificio a un palo, estoy saltando de un edificio a un suelo infinito. Con lo cual, caiga donde caiga, hay distancia. Y es siempre la misma porque el plano, o sea, aquí la recta está tal. Pero el plano este va a ser paralelo a S. ¿Vale? A la recta S. Por tanto, coja el punto que he cojado de la recta, la distancia va a estar bien. Es lo que me refiero. O sea, es decir, vuelvo a la cámara. Un momentito que vuelvo a la cámara. ¿No lo estoy grabando? Sí, estoy grabando. Vale. Vuelvo a la cámara. Es decir, fijaos. De aquí ya esto lo convierto en esto y por tanto ya puedo coger este punto de aquí. Este punto que antes caía fuera, que si yo lo cogía, me caía fuera de la recta y no me va a dar ninguna distancia. En cuanto yo lo convierto esto en un plano que sea paralelo, eso sí, entonces este punto ya tengo una distancia. Y la distancia de este punto a este plano, obviamente es la misma distancia que de esta recta a esta recta. Porque esta recta está contenida en este plano. Este plano representa a esta recta. Y si yo inclino la recta, el plano se inclina. ¿Vale? Por tanto, la distancia se convierte en eso. ¿De acuerdo? Veis, la idea es esa. ¿Vale? Ese es el fundamento. Ahora con un ejemplo lo vais a ver. De hecho, lo que haremos es convertimos distancia en punto recta. Y esto ya lo hemos visto en la teoría. Vale, aquí os remito la teoría. Esto es distancia del plano al punto B de S. A un punto. Ahora lo vamos a hacer. No vemos, Emanuel. ¿Cómo? Que no vemos la pizarra. Ah, no es. Perdón. Ah, perdón. Gracias. Recordadmelo así, como en los viejos tiempos. Vale. Lo que os decía. La distancia plano que contiene R, S. Recuerda que esta es la recta que está abajo en la mesa. Es la misma que la distancia de ese plano al punto B de S. ¿Vale? Que al final lo que vamos a hacer es proyección ortogonal, toda esa pesca y convertirlo en distancia de A a B, vamos a llamarlo así. Que es donde llegamos siempre. Ahora lo voy a hacer con un ejemplo numérico. Llegamos siempre a la distancia entre dos puntos. ¿Vale? Pero la idea es esa. El milagro, el milagro, o bueno, tampoco vamos a ir aquí a multiplicar los planos y las rectas. La gracia está en convertir esta recta en un plano. Y lo que os digo, es tan sencillo como pensar eso. Saltar de un edificio a un palo o saltar de un edificio a un suelo infinito. Hombre, la diferencia es abismal. O sea, eso es lo que nos va. Ahora vamos a ver, y aquí está la teoría, que es cómo vamos a hacer esto de aquí. ¿Vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Es cómo convierto, o sea, cómo calculo un plano que contenga R y sea paralelo a S. Que vais a ver que es sencillo. Pero esa es la clave de este apartado. ¿Vale? Me voy a poner un ejemplo. Te voy a correr a vuestro libro. Manu, B es el punto de S. B es el punto de S, sí. Bueno, bueno. Sí, sí. Y A es el punto de este plano. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. Sí. Ahora, en cuanto ponga los números, esta es un poco la introducción de qué vamos a hacer. Ahora le damos los números y lo hacemos ya con números. ¿Vale? Vais a ver que muchos pasos ya están hechos porque al final... Y esto es solo para cuando se cruzan, ¿no? Sí, solo cuando están paradas es más sencillo. Solo cuando se cruzan, sí. Empezar por el más complicado. Pero ya os digo que complicado es la idea porque el resto lo hemos visto. Es una proyección, todo eso. O sea, con los números lo vais a ver mejor ahora. Esta es la recta R. La recta S, súper importante, de cara a mis exámenes y de cara al ABAU, que sepáis pasar de ecuación, de intersección de dos planos a ecuación paramétrica de la recta, porque lo piden mucho. Este está en vuestra página 315. Y es el ejemplo. El ejemplo que pone en la página 315 de vuestro libro. Yo lo que pasa es que tomo otro plano, pero es ese. Entonces, lo primero que yo cuando llevo este ejercicio, me dicen distancia. Por supuesto va a ser distancia. Calcule usted la distancia entre las dos rectas. Lo primero sería calcular la posición y demás. Pero antes de nada, siempre que en un examen vea esto, o casi siempre, lo primero es convertir eso a otra forma paramétrica, contima, la que os apetezca. ¿Vale? En este caso vamos a parametrizarla. Voy a pasar a paramétrica. Manu. Dime. ¿Esto es un ejemplo de rectas que se cruzan o...? Sí, sí, sí. Lo que hemos visto ahora en teoría un poco enfocado lo vamos a hacer con números. ¿Vale? O sea, estos son rectas y que se cruzan. ¿Vale? Luego ya veremos otro con rectas paralelas. Entonces, en este caso yo parametrizo, por ejemplo, como siempre, porque me apetece la Z igual a T. Si viésemos como el otro día, no te doy la duda, si, por ejemplo, pues se fuese en todas las incógnitas, pues parametrizamos otro. ¿Vale? Pero en este caso no se va. Me queda esto. Además, en este caso yo no aplicaría ni Cramer porque se ve que por reducción, si yo aquí aplico reducción, esto me queda así. ¿Vale? De donde X es igual a 1. Bueno, voy a hacer primero así. A esto. Lo único que sí, que no lo dejéis así nunca, siempre se separa en el punto. Y el vector. ¿De acuerdo? O sea, la Z sería T. La X sería esto de aquí. ¿Vale? Y para calcular de ahí, por ejemplo, lo saco de la primera. Podéis sacar también de la segunda, pero de la primera ecuación es más sencillo. Y es igual a 2X. Por tanto, Y es igual a esto por 2. 2 tercios menos 2T tercios. ¿Vale? Esa sería, ahora la pongo juntita. La ecuación. Esto ya digo que no tiene que ver con rectas. O sea, con distancias. Tiene que ver con que si me da una ecuación en forma de intersección de dos planos, en el 99% a las veces la va a tener que utilizar su vector. Y de momento, con lo que sabemos, lo más fácil es resolverlo y pasar la ecuación paramétrica. ¿Vale? Parametrizando yo digo cualquiera. Y repito, lo tenemos un buen ejemplo, lo que me preguntasteis. Lo que fue, Iván. Esto, cuando la T, ¿vale? La pongo aquí y se me van las otras incógnitas, pues cambio y llamo a la IT. O sea, si o cualquiera dices, buf, este sistema no me convence para resolverlo. Bueno, pues parametrizala Y o parametrizala X. Parametrizala que más fácil te resulte. Siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a llevar esto aquí a la otra hoja. Entonces, tendría la recta R. Y tendría la recta S, que es S, que es 1 tercio menos T tercios. 1 tercio menos T tercios. La Y, 2 tercios menos 2 T tercios. Y la Z, T. ¿Vale? Entonces, aquí ya partiríamos con distancia. Es decir, lo primero que he hecho es algo común a cualquier ejercicio de geometría. Que es convertir la ecuación con mi intersección de dos planos en ecuación paramétrica. ¿Vale? Aparte de eso, yo casi siempre en estos ejercicios me saco ya directamente los puntos para tenerlos ahí. El vector. Y aquí igual. El punto. Y el vector. En este caso, un tercio. En este caso, y pues, importante, condición. Y puesto que no voy a utilizar el módulo de momento de esto, ¿vale? Yo el vector, si quiero, lo puedo multiplicar por 3 y utilizarlo así. Que me va a facilitar. Pero repito, porque no me interesa el módulo. Solo y exclusivamente por eso. ¿Vale? Si me interesase el módulo, por supuesto que no podría hacerlo. ¿Cuándo me interesa el módulo? Pues al final de este ejercicio, por ejemplo, cuando calculemos el vector AB, pues ahí lo que me interesa es una distancia. Y por tanto, me interesa el módulo. No puedo simplificarlo. Ya lo veremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que os decía. Tengo la recta R, la recta S. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir la distancia de R en S en distancia plano que contiene R y es paralelo a S. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para facilitar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vuelvo ya a la cámara un momento. Voy a la cámara. Un momento. Vale. Entonces, fijaos. Imaginaos, el de abajo es R y el de arriba es S. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer es calcular este plano. ¿Vale? ¿De acuerdo? El plano que está aquí. Fijaos. Para calcular un plano hay dos opciones. O un vector perpendicular al plano y un punto. O dos vectores que estén dentro del plano y un punto. Entonces, fijaos. Como este plano contiene a R, ya tiene el vector de R y el punto de R. Ya tengo un vector y un punto. Y además, como es paralelo a S, ¿vale? Porque son paralelos. Esto no está así. Son paralelos. Entonces, este vector se lo puedo dar porque no lo inclino. ¿Lo veis? Esta es la clave de este ejercicio. Este vector se lo bajo. Y entonces ya tengo los dos vectores y el punto. Este punto no, ¿eh? Ojo. Este punto se queda aquí. Porque este punto es el de S. Lo que yo bajo solo es el vector. Yo tengo aquí la recta S y lo que hago es me quedo aquí con el punto y bajo solo el vector. ¿Lo veis? Por ser paralelos. Fijaos que si no fuesen paralelos no encajaría. Pero al ser paralelos perfectamente cae. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la historia. Es decir, vuelvo a la pizarra. Es decir, mi plano pi R cumple dos cosas. Primero, contiene a una de las dos rectas. Bueno, yo elegio que contiene a R. ¿Vale? Ya está. Puede contener a otra. Contiene a R y además es paralelo a S. ¿Vale? Por contener a R tengo su punto y su vector. ¿Vale? Están dentro. Y al ser paralelo a S lo puedo bajar. Puedo bajar su vector U al plano. Y ya tengo el otro vector que me hace falta. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Vale? Eso es como construirlo al plano. Es decir, estas dos cosas pertenecerán al plano. Y esta también se la doy. ¿Veis? Aquí no me interesa el módulo. Simplemente le estoy dando un vector. Y da igual que le dé este vector o que le dé este vector. Da igual. Inclusive este vector. Siempre y cuando no lo incline. Por eso lo puedo simplificar. Porque no me importa el tamaño del vector que le dé. Lo que importa es que no se lo incline. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos en este caso un plano formado así? Pues recordad que hacemos el determinante. ¿De quién? De el punto restando arriba. Es decir, voy a coger el punto A. X menos 1. Y menos 0. Y Z menos menos 1. ¿Vale? He cogido este punto. ¿De acuerdo? No cojo el otro porque estoy haciendo el plano que contiene a R. Si hiciese el plano que contiene a S. Fijaos que aquí podéis coger el plano que contiene a S. Pero el punto es más engorroso. ¿Vale? Lleva y decís más. Se ha llevado fracciones y tal. Es más engorroso. Este punto es mucho más sencillo. Y cojo el vector también de R. 2, 3, menos 1. ¿Vale? Y ahora ¿qué hago? Le doy el vector de S también. Que como el vector, repito y reitero, no me interesa el módulo, lo he podido escribir de una forma más sencilla. Menos 1, menos 2, 3. Pues vale. Menos 1, menos 2, 3. Repito, estoy haciendo el plano que contiene a R y es paralelo a S. Para convertir mi distancia recta, recta, en distancia plano, recta. ¿Vale? Y desarrollamos esto. Yo desarrollo por la primera fila. Aquí menos 1 por, tacho, y me queda 3, menos 2, menos 1, 3, menos. Aquí es un menos 1, esperad que no esté esto muy claro. Menos 1, 3. Vale. Menos. La y por, 2, menos 1, menos 1, 3, más z, más 1, por, 2, menos 1, 3, menos 2. Y todo esto igualado a 0. ¿Vale? Recordad. Todo esto igualado a 0. ¿Vale? Tampoco utre ahí, pero bueno. Hacemos esto aquí y serían 9 menos 2, serían 7 por x menos 1. Este de aquí, menos y por 6, menos 1, 5. ¿Vale? Más z más 1, por, menos 4, más 3, menos 1. ¿No? Menos 4, más 3. Sí. Igual a 0. ¿Vale? Y opero. Y me queda 7x menos 5y menos z, 7 menos 8, igual a 0. Si no me he equivocado. Que todo es posible. ¿Vale? Pero en principio, ese sería el plano, ¿vale? Que contiene, repito, contiene a R con su vector y su punto y es paralelo a S. ¿Vale? ¿Se acuerda? ¿Hasta ahí? A ver aquí. ¿Vale? ¿Está claro? Si contengo a R y es paralelo a S. Con lo cual, a partir de aquí ya estoy en este punto. Distancia, punto, recta. Perdón, distancia, plano, recta. ¿Vale? Que ya lo habíamos visto en el último, en el 6.4. Lo voy a hacer de todas formas, pero bueno, en el 6.4 lo tenéis. Ahora vemos cómo lo hacemos. ¿Lo tenéis hasta ahí? ¿Vale? ¿Está claro? Lo voy a llevar. A partir de aquí me olvido ya de la recta R. Ojo con eso y ahora digo por qué. Es decir, ahora tengo mi plano que representa a R. Mi plano que contiene la recta R y por tanto la representa. Y la recta S. Y la recta S que es esta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y repito. Distancia RS. Distancia pi de RS. ¿Vale? ¿Y cómo hacíamos esto? Os recuerdo. Esta distancia. Ahora la ventaja es que cualquier punto de S, cualquiera que coja, va a tener debajo el plano. No pasaba antes como con la recta, que solo había un punto. Aquí cualquiera que coja. Es decir, puedo coger el punto, lo hemos llamado B, perdón. Puedo coger el punto B, un tercio, dos tercios, cero. Perfectamente. Ahora sí, porque ahora al tirar una línea hacia abajo va a tener un plano que va a estar a la misma distancia que la recta R, pues que la contiene. Es decir, va a convertir esto en distancia plano AB. Y ojo aquí, no me cojáis el mismo punto de la recta. Es decir, si alguien mira aquí de repente en el ejercicio y me vuelve a coger este punto, el 1, 0, menos 1, está mal. La distancia le va a salir 0, porque este punto está continuo en el plano. Hay que coger el punto de la recta que no está en el plano, que sería este de aquí. Pero se podría coger el punto del plano A y hallar su distancia a la recta S. También, sí. Sí, sí, sí. Tú puedes coger la distancia del punto A, sí, y la distancia a la recta S, sí, sin problema. Eso sí, eso lo puedes hacer. ¿Vale? Lo que pasa es que ahí, claro, sí, te tocaría calcularte el plano perpendicular, te lo sabés que sí. Sí, podría, sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Hasta aquí, entonces. Aquí lo que haremos será, lo que os digo, distancia del plano a la recta, lo mismo que la distancia del plano a un punto. Aquí, recordad que sí que hay una fórmula. La distancia de un plano a un punto, que en este caso, después de desarrollar y si vais mal de tiempo, pues bueno. Podéis tirar de ella, la que os dije, la única fórmula que yo creo que, bueno, está bastante justificada porque es fácil, porque no creo que os equivoquéis. ¿Vale? Tenéis que hacer esto. Aquí está la distancia, ¿vale? Que se aplicaría aquí. O, pues ya sabéis, hacer lo que me estabais diciendo. Calcular la distancia de este punto es, cojo la recta que pasa por B, es perpendicular al plano, proyecto y hay el módulo. ¿Vale? Esto, tenéis, no sé qué apartado es, pero está en la teoría. En la teoría. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo os digo lo que da. En principio, si no está mal, 3 raíz de 3 partido por 5. En el libro lo hacen con la fórmula, ¿vale? Porque ya digo que, hombre, si después de todo este desarrollo aquí y tal, pues bueno, no está mal utilizar esta fórmula aquí. Unidades. ¿Vale? Pero la idea es esa. Fijaos por todos los pasos que hemos pasado razonadamente. Distancia entre dos rectas que se, ojo, esto es que se cruzan, ¿eh? Ahora veremos las paralelas. Que se cruzan es distancia del punto pi, a ver, todas esas cosas, ¿vale? ¿Qué tenéis ahí? O sea, distancia del plano que contiene a R, que es paralelo a eso. Eso sí, o sea, fijaos que R hay infinitos planos que la contienen, ¿de acuerdo? Pero solo hay uno que es paralelo a S. Y en ese caso es cuando yo bajo el vector de S. ¿Vale? Porque a R, un momento a la cámara. R tiene todos estos planos, todos los que tengáis alrededor, ¿de acuerdo? Pero solo hay uno que lo para. De hecho, si esta es la recta S, este va a ser el plano. Bueno, imaginaos que la recta es esta, sí. Pues entonces el plano será este. ¿Vale? Siempre paralelo a la recta anterior. Porque, claro, ¿qué me da el paralelismo? Una cosa fundamental y que facilita mucho los cálculos. Y es que cualquier distancia de cualquier punto entre dos cosas paralelas es la misma. De hecho, la definición de dos rectas paralelas son aquellas en las que todos los puntos tienen la misma distancia. Entonces, cuando consigo algo paralelo a otra cosa, he triunfado. No, porque cualquier punto donde yo me pare y mida va a ser igual que en otro cualquiera. No tiene por qué ser uno en concreto. Esa es la gran ventaja. ¿Vale? ¿De acuerdo? Claro, y os te lo dejo porque esto no es esto en teoría, como hace la distancia de un punto a un plano. ¿De acuerdo? Y aquí, obviamente, no hace falta estudiar la posición de pi, r y s porque yo ya la estoy calculando para que sean paralelos. ¿Vale? Si el ejercicio empezase desde aquí, que me dan un plano y una recta, pues tengo que ver si el plano corta la recta, si son paralelos, si está contenida. Pero en este caso, la que yo he calculado, ya se contenía a no ser que me equivoque aquí, lo que digo. Y coja para distancia punto plano, coja el punto que está dentro del plano. ¿Vale? Pero como comentabais también, podéis haber hecho la distancia desde el, también esta es una alternativa, distancia del punto a del plano a la recta, s, también. Sin problema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa, no, un momento, eh. No, esto, perdona, he dicho que sí, pero esto no podéis hacerlo, no, perdona, no. No porque a no tiene por qué estar debajo de s, eso es cuando sean paralelas, eh. Pero no, que os he dicho que sí, pero no, no. Ahora viéndolo, no, no podéis, no podéis hacer esto. No, porque nadie te garantiza que el a sea justo el punto que está debajo de s. ¿Vale? ¿De acuerdo? No, no se puede. No sé cómo me lo he preguntado antes, pero no. He dicho que sí, pero no. No se puede hacer por eso, porque el punto, fijaos. Vamos a ver, lo explico, sí. He dicho que sí, muy rápido. Me quedó un momento, no me sonaba mucho, pero... A ver, mirad, claro. Yo aquí tengo el punto, aquí tengo el punto a, tengo el plano, ¿vale? Y aquí tengo la recta s. Si tú me calculas la distancia de a a s, me estás calculando esto de aquí, inclinado. Y eso no es una distancia, ¿vale? La suerte que pudieses tener, que no es así en los exámenes, es que esto estuviese así. Y justo a estuviese debajo de s, ¿vale? Pero no, no puedes hacer la distancia del punto a, del plano a la recta, porque me estarías calculando, no una distancia, una longitud, que no es la distancia, o una distancia, pero no es la mínima. ¿Vale? De acuerdo, perdonad con eso. O sea, no se puede. Tienes que hacer obligatoriamente la distancia del plano aquí. Y sí puedes coger el punto de ese, sí. Porque este sí que va a tener debajo un plano seguro. ¿Vale? Entonces, al revés no se puede. ¿Vale? De acuerdo, perdonad que he dicho antes que sí, pero no, no se puede hacer eso. Y ojo, ¿eh? Ojo con eso, porque no te va a salir cero, te va a dar una distancia, o una longitud, pero no va a ser la distancia mínima. ¿Vale? A lo mejor te sale 58. Y ah, vale, he triunfado. No, 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 estás calculando una distancia que no es justo la que está debajo de s. ¿Vale? Cuidado con eso. A no ser, ya te digo, que no va a ser así, ya te lo digo. Que el punto que te diesen en la recta s, o sea, en la recta r, fuese justo el que está debajo de s, que no va a ser. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos con las rectas entonces paralelas. Mucho más fácil. A ver. ¿Vale? Cuando tengo dos rectas paralelas. Paso a la cámara. ¿Vale? Vale, entonces, si tengo dos rectas paralelas, fijaos. Tengo aquí dos rectas paralelas. Entonces, con un punto una y otro punto la otra. ¿Cómo calculo la distancia? Cualquiera de ellas. ¿Cuál es la ventaja del paralelismo? Ya lo he dicho antes. Que cualquier distancia es la misma. Es decir, si yo calculo esta, o calculo esta, o calculo esta, o calculo la que me dé la gana. ¿Vale? Todas van a ser iguales. Es decir, yo puedo calcular la distancia de este punto a esta recta, o la distancia de este punto a esta recta, y son las distancias correctas, porque al ser paralelas es más fácil. ¿Vale? Es decir, nosotros aquí lo que haremos es convertir distancia recta recta en distancia punto recta. O sea, que aquí sí que puede ser así, o puede ser así. Me da exactamente igual, porque las dos distancias son la misma. ¿De acuerdo? Y es simplemente así. Esto no hay, no hay más tutía. ¿Vale? Sería la distancia que tenemos entre los dos. ¿De acuerdo? Y aquí sí que, lo que os digo, conviertes dos rectas, porque tenemos paralelismo, y siempre que en distancias exista el paralelismo nos han facilitar la vida. El problema es cuando se cruzan y ese tipo de cosas, que no puedo coger el punto que a mí me de la gana. Tiene que ser justo un punto en concreto. ¿Vale? Aquí un ejemplo. Mirad. Aquí, que es por ejemplo. Voy a poner el ejemplo que tenéis en la página. 314. A ver si puedo escribir bien. Esperad. Voy a hacer el ejemplo. ¿Dónde estamos aquí? Vale. Página 314, que es el ejemplo. El último ejemplo que viene ahí, ¿vale? El último de la página. Me da en la recta R. ¿Vale? Y me da en la S. En este caso me da la 2 en forma paramétrica. Aquí llaman lambda también a este parámetro, eso no está bien. Porque si tengo dos rectas, es una recta. Si tengo dos rectas, tiene que tener parámetros diferentes. Vale. Entonces yo tengo estas dos rectas. ¿Vale? Y me dicen que calcule la distancia entre esas dos rectas. Entonces lo primero siempre es ver las posiciones. Recordad. Yo de aquí siempre me saco el punto. ¿Vale? ¿Vale? Comparados a coincidentes. Hay muchas formas de hacerlo. En nuestro caso lo que veíamos, por ejemplo, era si estos vectores eran proporcionales. Es decir, 1 entre 1. 1 entre 1 era igual a menos 1 entre menos 1 y entre i igual a z entre z. Si los tres, como en este caso, eran iguales, entonces la recta era o bien paralela o bien coincidente. Porque los vectores son iguales. Entonces lo que hacíamos en lo segundo era coger este punto y una de 2. O lo ponéis aquí, es decir, en la x un menos 1, en la y un 2 y en la z un menos 4. Despejáis la t y si el punto pertenece aquí, todos los valores de t tienen que ser iguales. O más fácil. Os escribís esta ecuación en forma continua. Voy a poner aquí los vectores. Z más 4. ¿Vale? Y entonces ponéis aquí el 1, ponéis aquí el menos 1 y ponéis aquí el menos 4. Si los tres son iguales, son coincidentes. Si alguno es diferente, por ejemplo, en este caso, fijaos, esto me queda menos 1. Y aquí ya directamente me queda 4. Por tanto, son diferentes. Ya me da igual lo que pase. Estas rectas son paralelas. Si los tres fuesen iguales, serían coincidentes. Y entonces la distancia sería 0. ¿Vale? Si en el examen de Bao me dicen, calcule usted la distancia entre estas dos rectas, quiere decir que van a ser paralelas. Lo que pasa es que hay que demostrarlo así. ¿Vale? Si me dijesen, si me dijesen, calcule cuando sea posible o si es posible la distancia entre las dos rectas, pues entonces hay que ver si hay sí que... O sea, hay que verlo en todos los casos. Pero en ese caso en concreto, puede salirte que sean coincidentes. Si me dicen que lo calcule sí o sí, no me va a salir coincidente. Pero si me dicen que calcule cuando sea posible o si es posible, pueden salirme coincidentes. ¿Vale? En cualquiera de los dos casos hay que hacer esta comprobación. Entonces una vez que he visto que son paralelas, ya lo que hago es la distancia entre la recta y la otra. O sea, es decir, tendría esto, os lo planteo aquí, tendría la recta una y la otra. Tendría la recta, por ejemplo, R, la recta S, aquí con su puntito A. Da igual donde lo pongáis, no hace falta nada. Aquí con su puntito B y entonces lo que lleva a calcular la distancia. ¿Qué distancia calculo? La que te apetezca. Esta o esta. La que más rabia te dé. Me da lo mismo. Y entonces convierte la distancia, lo que os digo, la distancia entre dos rectas, la vas a convertir en la distancia, por ejemplo, de A a S. O, si prefieres, en la distancia de R a B. Me da exactamente igual. Es decir, en el fondo, distancia punto recta, que vimos al principio de la teoría, ¿vale? De distancias. Calculamos, os recuerdo un poco, no lo hago, pero os lo recuerdo. Calculamos, fijaos, recordad, por ejemplo, si hago, yo voy a hacer, voy a plantear gráficamente cómo haría la distancia A a S. ¿Vale? O sea, en mi caso voy a hacer distancia de A a S. Entonces, lo que haría sería lo siguiente. Recordad, de momento, de esto me olvido ya. ¿Vale? Todo esto fuera. Me quedo con esto de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que haría? Pues, recordad que la distancia de un punto, una recta, lo que se hace es el plano perpendicular a la recta que pasa por el punto A. Calculo este punto de corte que es A' ¿Vale? Una vez hecho eso, hacéis el vector A A' su módulo. Fijaos que en este caso, perdón, en este caso, el vector me puede salir con fracciones. Entonces, imaginaos, me invento, suponer que el vector A' ¿Dónde estoy aquí? A A' imaginaos que ese vector, yo que sé, es un tercio, dos tercios, cinco. Imaginaos. Lo que quiero decir es que aquí este vector no podéis multiplicarlo por tres en ningún caso. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar su módulo. Lo que yo estoy calculando es su módulo. Entonces, tendrías que hacerlo con esto de aquí. Es decir, sería un tercio al cuadrado, más dos tercios al cuadrado, más cinco al cuadrado, raíz cuadrada. No podéis poner uno, dos, quince. No podéis poner este vector multiplicado por tres. Porque lo que me interesa es el módulo. Y si me interesa lo que mide, jamás lo puedo simplificar. Porque en este caso, si lo hacéis y queréis hacerlo, pues, bueno, tenéis que subiré el vídeo. Como en segundo B, esto a la distancia las han visto por un vídeo, no como vosotros que lo expliqué in situ, lo que he hecho es este problema, si lo tienen en su vídeo, este problema anterior, desarrollados completamente. Entonces, si queréis meteros ahí que lo vais a ver. ¿Vale? Entonces, en este caso, llegamos al final y nos da con facciones. Bueno, de hecho, de hecho, espera, sí, ti, 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 mirad, sí, yo creo que son, está aquí en la pizarra, vale, es este de aquí. Lo tenéis, bueno, paso rápido, pero lo tenéis en el vídeo que he hecho, ¿vale? Entonces, fijaos, esta es A y lo que me queda es que me interesa es esto, ¿veis? Aquí me da, esto es A', 8 tercios, 4 tercios, menos 2 tercios. No puedo simplificarlo, lo que yo pongo en el módulo es 8 tercios al cuadrado, más 4 tercios al cuadrado, menos 2 tercios al cuadrado. ¿Vale? Pero no puedo poner 8, 4, menos 2. En este caso, no, porque lo que me interesa calcular es el módulo. No utilizo el vector como una herramienta para calcular una recta o un plano, lo utilizo para su medida. Y entonces, cuando me interesa su medida, jamás, ya lo veremos con el producto escalar y vectorial, jamás puedo simplificarlo, ¿vale? Y otra cosa importante es que aquí en el módulo, comenté en los ejercicios que os dejé puestos, al ir al cuadrado jamás puede haber aquí dentro un signo menos. Nunca. Ese signo menos se va a eliminar con el cuadrado. Por eso, si alguien hace el vector A', A, le va a salir menos, menos y más. Pero como lo veo utilizado al cuadrado, me es indiferente. ¿Vale? Pero bueno, ya os digo, lo he puesto aquí rápidamente. No os preocupéis porque tenéis, vais a tener los dos vídeos colgados. Entonces, podéis meteros en la lista de reproducción del segundo bachillerato B, ver el vídeo de hoy y ahí tenéis los dos problemas desarrollados. Porque vamos a la paz, vamos a ir yendo a lo mismo. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? Porque dejamos aquí algo más. Yo intentaré, ya digo, como a veces tengo problemas de conexión, intentaré, siempre que pueda conectarme online, si no, subiré vídeo. ¿Vale? Un vídeo con lo que, porque lo siguiente que vamos a ver es el producto escalar, me voy a llevar a una clase y luego el vectorial. Entonces, si no intentaré, si veo que hay fallos, además, intentaré subir vídeo, que por supuesto podéis ver y preguntarme luego las dudas en la siguiente clase. Todo eso lo pondré en la aula virtual. Normalmente, si tengo problemas un día con internet, por ejemplo, si os tengo hoy, ya anuncio hoy que hago un vídeo y lo subo. Quiero decir, ¿vale? Lo digo, bueno, porque la clase el día siguiente, si hay vídeo, a no ser que tenga un fallo en el momento, que no me va a dar tiempo a hacer un vídeo, lo hago si el día anterior veo que hay problemas. ¿Vale? Entonces ya lo subo. A ver, ¿de dónde ha sacado el 1 menos 4? A ver. Espera, Ana. El 1. El 1 menos 4. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde? Ahí, aquí. Un. El 1 menos. El 1 menos. No, 4. 1 menos 1. Sustituyendo en la recta. A ver. Ah, lo de aquí. Vale, lo que hago es, cojo esta. Eso es para ver si este punto A también pertenece a la recta S. Entonces, escribo esta recta en forma continua, que es esto. Y lo que hago es sustituir aquí. Ah, eso está mal, ¿vale? Lo que tú dices. Que lo que te refieres aquí. Ha sido una forma educada de decirme que me he equivocado. Si este sería un 2. ¿Vale? Tienes razón. Esto sería un 2. ¿Vale? Aquí en una grita. Si ahí no os equivoquéis. O sea, estoy sustituyendo. Joder, está el ratón este tonto. Hace por si no veo. Vale. Estoy sustituyendo. No, deja. Va. Es que me estoy hablando esto loco. Estoy sustituyendo el punto menos 1, 2, 4 de la tarjeta. Y sería un 2. Y por supuesto aquí me quedaría. Es que no veo ahora dónde tengo el punto. Espera. Vale. Y aquí, por supuesto, me quedaría 2, 1, 1, menos 1. ¿Vale? El resultado es el mismo, pero gracias. Sí, ahí cambiaría a eso. Ahí está. ¿Vale? Y se proyecta sobre ese y ya está. Sí, efectivamente. Eso es, Pilar. Simplemente es eso. ¿Vale? Vale. Gracias, Ana. No, no te preocupes. Está guay si los errores vamos corrigiendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso. A ver si me añato con vosotros. En principio sí. Si no, os digo, dejaría vídeo. Y las dudas que me desea, pues me podéis preguntar la siguiente clase o ya la semana que viene que estaremos también allí. Entonces, Manuel, vas a subir el vídeo ese que has dicho de lo que resuelves esto. Sí, sí. El que, sí, sí. Ese míralo porque Gonzalo es el de segundo bachillerato B. Bueno, si queréis lo subo a los dos sitios. Me da igual. ¿Lo puedo poner también en el vuelto? No, no. Lo voy a subir a lo largo de hoy, sí. Ah, vale, vale. Porque le he dado a la clase y la habrá antes a la vuestra. ¿Vale? La clase anterior que tenía es esa. Entonces, ahora en un momento lo subo. Lo tenéis ahora, pues yo qué sé, a las 12 o por ahí lo tenéis ya subido. ¿Vale? Pues ya está, chico. ¿Vale? Dime. ¿El examen del 25 se acumula lo que estamos dando? No, 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 no. El examen del 25 sustituye al que haríais hoy. Por tanto, el examen del 25 es hasta lo que os entraría hasta hoy. Es simplemente un cambio por las circunstancias que ha habido. No voy a meter más cosas. Creo que es hasta el punto 64, que es distancia recta-plana, me parece. ¿Vale? Hasta ahí. O sea, no voy a poner más cosas.